Vuelve Fangio, aquí llega Juan Manuel Fangio acompañado de su esposa, el chueco, consagrado campeón mundial de los conductores. Por segunda vez el mundo los indica el más grande automovilista de nuestro tiempo. Y el popular balcarceño tiene amigos en todas partes donde su arroz, temeridad y pericia alcanzan formas de leyenda.